La muerte de usted, que duda del fiscal, que duda del magistrado, del procurador general de la república, porque él fue a la cera donde yo me encontré en reflexión. Donde mi abogado, yo tengo ahí, desde que llegué a la fe, estoy en reflexión. Donde todo privado de la deputada y con cualquier empresa, en reflexión, pues me imagino que usted sabe lo que es. La abogada a Ada General, desde el servicio de este, dijo no, no, ha sido doble. Ha sido doble, porque siento tanto de, como también siento, que es mi hijo que está elaborando, que realmente esto lo tiene a mí, porque no tiene papá. Me tiene a mí como madre, y yo le digo a usted, a mi frase, a mamá, a mamá, a mamá, a mamá, a mamá, a ver un hijo suyo. El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Duarte ratificó tres meses más de prisión preventiva contra Marlene Martínez, acusado del asesinato de Emily Peguero. En medio de estricta seguridad en el Palacio de Justicia de esta ciudad, se llevó a cabo el conocimiento de la revisión de oficio de la medida impuesta contra Martínez. En el pasado 21 de noviembre, acudió a los tribunales, siendo esta revisión reenviada para hoy 28 de noviembre. Se recuerda sobre este caso, que cumple en prisión preventiva Bolívar Ureña, alias El Bolid, Marlon Martínez, cuya medida también fue ratificada el pasado 21 de noviembre. Matizada por varios incidentes de la defensa y largos debates, la audiencia se extendió hasta las 4 de la tarde. El Ministerio Público asegura que continúa las investigaciones y no descarta la presentación de otros implicados en el crimen. La imputación que hay, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público, es por supuesta complicidad en el ocultamiento del cadáver. No se habla de complicidad en el ocultamiento del cadáver, se habla de complicidad en el artículo 59 y 60. Proporcionó el lugar donde se asignó a Emily, destruyó las evidencias, incitó la comisión del hecho. Esas son las condiciones de su complicidad. ¿Podría decirse que todo lo que se está hablando, las acusaciones que hace Simó son para distraer y se hacen caso? Lo que sucede es que es muy difícil defender sus dos angelitos. Entonces hay que atacar al abogado, pero no hay problema. Yo vivo de esto. Estas son mis aguas. Que hagan lo que sea. Estarán todos los que deban estar. Lo hemos dicho desde el primer día. Todo el que debe estar implicado en este proceso estará implicado. En este momento, en esta ocasión, no hubo declaratorio de complejidad. La complejidad ya había sido decretada como anterioridad. Yo diría que dependerse porque siempre, siempre yo he dicho que en la selva de África, los leones cuidan sus hijos. Los suben al palo más alto, donde otro no se lo puede comer. Sin embargo, ella matar a sus nietos no merece ni que lleve el nombre del palo. Es un animal. Y que ella dice que está dormiendo y que en una habitación húmeda, con los cuerpos que ella pudiera dormir. Porque si las personas pudieran tener lo que yo veo que le tienden las autoridades, consideración a quien le puede tener consideración. Si puede acabar con la vida de cualquiera de ustedes, con la vida de cualquiera de los seres humanos, si no tiene consideración con la vida de un nieto, mucho menos lo puede tener que una escuela familia de ella. NTN, Joanny Paulino. NTN.